Y Maizumi es un estudiante de preparatoria común, pero que recientemente fue obligado a vivir completamente solo. Su padre lo ha considerado alguien inútil, ya que tiene una apariencia muy infantil que ve en contra de sus creencias masculinas, por lo que decide enviarlo a vivir... ¿Se parece a Juno? ¿Soy yo o se parece a Juno? ¿Soy yo o es igual a Juno de... 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 Black Clover? ¡Es igual! ...vivir solo. Así tal vez pueda aprender una cosa o dos de ser un verdadero hombre. Él al menos por ahora no podrá regresar con su familia. Tiempo después conoce a sus compañeras de clase, Sasaki, Huromisaka y Hamasaki. Yaru se hermosa... Y esto puede... Esto puede terminar muy bien. Ahora, ahora me gustó la historia. ¡Ja, ja, ja! ...mosas y populares en la escuela, que además de eso, dos de ellas son modelos. Estas chicas se inician a mirar mucho a la casa de Maizumi. Pasa el tiempo y terminan cruzando la línea. Como ya lo saben por... Acá hay una pregunta que yo hago y necesito que me respondan correctamente. Muchas gracias, a ti. Deus, muchas gracias. ¡Sí! Deus, necesito que me respondan los hombres, heterosexuales claramente, y las mujeres que les atraigan a las personas de su mismo sexo. Coincidimos todos que las más lindas son las mujeres altas con piernas largas, ¿no? Coincidimos. Lo estoy empezando a tener miedo porque pienso que muchos de los que pusieron no, les gustan las mujeres bajitas y planas. ¿Este es lo correcto? ¿Este es lo correcto? Porque seguro son bien puercos y esta es la premisa de una serie H, que incluso ahora mismo tiene dos ovas animadas con el anuncio posterior de que habrá más, o al menos eso me contaron, no es que yo sé. Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. ¡Sí! Clippersito just resubed for 14 months. Muchas gracias, Clippersito. 5,000 bits por cada ova. 5,000 bits por cada ova. ¿Tanto? ¿Pero qué me dirían si les digo que realmente lo que les voy a contar es... Medio difícil. Medio difícil, Zog. ¡Y Chufi, muchas gracias por los tres meses! For me, it's either taller than 180 CMs or younger than 8 years. Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. ¡Sí! Y Chufi, just resubed for 3 months. La ova debe durar una hora. Una hora cada ova. 5,000 bits. 2,000 y 2,000 de cada 20 minutos. Y de los otros 2,000 te lo dejo en 1,000. 5,000 bits. ¿Dura 23 minutos? 5,000 bits por las dos ovas. Una monedita para el reseñas que tiene que mantener a su familia. Grandotas para que me bajen el conflash. Está bien. 5,000 bits por las dos ovas. ¿Estás robando mil? Sí, obvio que te voy a robar mil. Hijo de puta. Es una comedia romántica. Donde se profundiza más en los personajes para conocer verdaderamente cómo es que llegaron aquí. Así que veamos cómo es que Ima Izumi tal vez no es un hombre, sino un caballero. Tremel, pero pueden juntar entre todos, muchachos. Tremel, pero pueden juntar entre todos, pueden hacer vaquita, manga de boludos. Chizuru Reviews volvió a atacar. Yo soy una chica alquiler cara, ¿no lo entienden? En cuatro meses se anunció la serialización en una revista normal de esta historia, la cual ya había tenido una gran popularidad por sus doujinshis, donde veíamos a los personajes tener una vida estudiantil. Precio, 5,000 bits por las dos ovas, ya dije el precio. Manga de putos. El común y corriente, mientras viajaban y tenían mucho, pero mucho sin respeto. Además de eso les... ¿Ah, sí? ¿Cogen mucho? Como conejos. Hay un chingo de porno. ¿Eh? ¿Y ustedes quieren que me vea eso? Pero yo tengo miedo, porque sé que alguno se va a pajear en plena llamada y me da asco. Sé que algún peruano va a pelar el choto ahí. Sé que algún peruano va a pelar el choto. Yo sé que algún peruano va a pelar el choto mientras estemos viendo. ¡No, que no está bien! ¡No pongan y! ¡No pongan y! ¡No! ¡Y no! ¡Y no! ¡Y no va bien! ¡Y no! ¡Y te voy a cagar a trompa! ¡No! ¡No! ¡No, basta! ¡Basta! ¡En serio, basta! ¡And the problem is! Muchos. Igual, ustedes no llegan igual con vaquita, porque son pobres. Ya me lo han demostrado porque muchos decían, no, vamos a ver manguas. Y lo único que vemos son animes de Sog. Y no pagan ni para South Park, solo Sog paga para South Park. Joder, puta, peruanos. Igual me da asco, porque sé que alguno de ustedes se va a pajear con esto en pleno disco. Y le va a dar como cosita pajearse en pleno disco. Yo lo dejo así, 5000 bits. No sé si pagan o no, me chupo un huevo. La serie ya contaba con pequeños mini episodios cómicos donde veíamos otro tipo de situaciones de vida para Imaezumi. Ahí podíamos conocer más a los personajes, además de comprender la situación sentimental que tomaba cada una de ellas. Además, bueno, viendo la versión animada, de la cual, por cierto, me tuve que sacrificar como la persona pura que soy, donde te puedes dar una idea de qué opina cada chica de su relación. Este manga, a pesar de... Pero, ¿qué son esos pezones? ¿Qué es esto? Pero, ¿en serio cogen como conejos? No sé, hay que verlo. Como yeguas. ¿Y el pebe se las coge a las tres? ¿Y el pebe se las coge a las tres? 5000 bits era. Lo pueden juntar entre todos. Pero son peruanos, no hacen vaquita. ¿Son tres minas? ¿Se las coge a las tres? ¿A cuatro? ¿Se coge a cuatro? ¿Y le da la pija para cogerse a las cuatro? ¿Por qué esta debe pegar unos centones? ¿Debe pegar cada saltada esa? De todo profundiza los sentimientos para saber por qué las chicas quieren tanto a Imaizumi. Por ejemplo, Reina Hamasaki, la Gyaru Rubia, porque seguramente ni siquiera pusieron atención a sus nombres. Otro monstruos, vamos. Muchas gracias, Wolf. Muchísimas gracias. Una más enamorada de Imaizumi, pero también es una de las que le cuesta más admitir sus sentimientos. Al ser una modelo hermosa, muchos rumores corren en la escuela de ella. Sus compañeras y compañeros hablan pestes e incluso toma... ¡Es una puta! ¿Qué? ¿Ustedes quieren que vea esto? No. ...como una chica fácil. Un día, mientras llegaba a la escuela, vio como todos los chicos discutían sobre la manera de conseguir llevársela a ya saben dónde. Y así conseguir hacerlo sin tener que pagar. Y entre todos los chicos, pareciera que Imaizumi fue el único en pararse para defenderla. Diciéndoles prácticamente que si no la conociera en verdad, no tenían el derecho de hablar así de ella. Al escuchar todo eso, ella inició a tener interés por ese chico raro que la defendía. Siendo la única que inició una relación por un sentimiento verdadero. Por otro lado está Kurumisaka. No le pareció más que un chico. Esta es una niña. Esta es una niña. Son unos hijos de puta. 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 A mí me llevan preso, como diga lo que opino de esto ahora mismo. A mí me llevan preso, eh. A mí me llevan preso. A mí me llevan preso. Franco, muchas gracias por el nivel uno. Frank cero barra baja just resubet for uno months. Ilu TV, ¿cuántos bits hay que poner? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ilu, ¿cuánto? Ja, ja, ja. Precio, ja, ja. Pero estos cerdos no pagan por el manga. Estos quieren ver las sobas porque quieren escuchar la gemir. ¿Entienden? Son tan puercos que quieren escuchar la gemir. Muchas gracias, aficionados. Muchas gracias, paladino. Por los nueve meses. Paladino 159. Just resubet for nueve months. ¿God, no? Son unos cerdos. Son el verdadero asco. Qué asco. Gritar. Grita. Grita la mina esta. Son unos cerdos. ¡Iiigo! Sabes, el Ilu tiene su video de top 10 hentais si te interesa. Son unos cerdos. Aunque mientras más pasaba el tiempo, se fue dando idea de las inseguridades de Maizumi. Como el trauma que le precede a causa de su padre. Sintiéndose menos por no ser lo suficientemente hombre. Ella se interesa por eso. Así que decidió ayudarlo para volverse un hombre de verdad. Aunque claro, eso implicaría que su relación siguiera avanzando más. Un hombre de verdad. Es una situación donde ella termina perdidamente enamorada ahora sí. Por último tenemos a Sasaki. Ella realmente no inicia con un interés particular a Maizumi. Solo fue a acompañar a sus amigas para molestar a este chico. Una quería volverse su pareja mientras que la otra quería ayudarlo. Aunque por ahí se ha de entender que ella también quiere ganarle a Reina. La cual es su rival en la moda. En el manga parece que inicia a tener interés por Maizumi. Gracias a lo confiable y sensible que es. Su hermano le habla de como un hombre al que le da las pompas seguramente no te va a amar. Y te dejará apenas tenga la oportunidad. Algo que a ella parece conocer. Aunque mientras más convive con Imaizumi se da cuenta de que pues él no es un hombre de ese estilo. Llegando a confiar más en él sabiendo que no la va a abandonar. Así es como se va desarrollando la historia con los diferentes mangos. Esta tiene media cara de niña. Esta tiene cara de niñita, ¿viste? Ah, esto. Esta ova. Tomemos un baño juntos. Ustedes son unos peruanos. Ustedes son unos peruanos. Es una puta. Es la que más se cogió al tipo. Puse la ova grita rico. ¿Qué? ¿Qué? Los cuatro se la pasan dando vueltas en la cama como pollo a la brasa. Y eso... Muchas gracias, afición. Técnico Movistar 1 just resuved for 2 months. Muchas gracias, afición. Eso lo vas a hacer en cada una de las oportunidades, si supieran lo que tuve que estar aguantando. Pero en verdad existen tres diferentes historias que cubren los aspectos más importantes de sus vidas. Y aquí estoy yo para decirles cómo elegir lo que tienes que ver. Espero lo aprecien. Me costó mucho. Por un lado la historia H, la cual tiene varias interacciones donde conocemos los aspectos más básicos de su vida. Con algún otro personaje que se va incorporando. Eso sería lo ideal si lo que estás buscando son puros actos reproductivos. Coito, en plenas palabras. Aunque se notan poco los sentimientos de los personajes, además de que son historias prácticamente episodicas. Del otro lado tenemos los mini episodios, donde casi todos son gags o chistes en situaciones extrañas. Que usan los personajes para que vayan conviviendo. Hay capítulos desde probando algún producto o hasta hablando por chat de Line. Igual y son los más cortos, pero diría que también se disfrutan. Y ya por último, la nueva serie que está serializada. Les adverto que sí tiene una que otra escena explícita, pero cada que llega el momento de tener acción real, la escena corta rápidamente para seguir con sus vidas comunes o en la escuela. Podría decirse que esto es lo que pasa entre bastidores y entre capítulos de la primera obra. Igual y la historia se ve interesante considerando el trasfondo de Imaizumi. Un chico que fue desheredado por su familia por no ser lo suficientemente varonil. Pero esos mismos rasgos no tan masculinos son los que provocan que varias chicas están interesadas en él. Se nota que el padre de Imaizumi no está al tanto de los intereses de las jóvenes de ahora, ¿no? Digo ahora... ¿Qué? El mangaka tuvo huevos. Si tenemos que ver esto, le hago video. El mejor hentai que vi. ¿Te imaginas? Hay que monetizar todo, bebé. Hay que monetizar todo. Hay que monetizar todo. Si hay que monetizar, se monetiza. Monetice, Guivel, monetice. Pero para eso tienen que pagar. Y nadie lo hace porque son pobres. La reacción la subes al reseñas. ¿Lo dudas? ¿Acaso lo estás dudando, peruano? Monetice, puta monetice. Veámoslo. No lo voy a ver a menos que sean 5000 bits. 5000 bits o 50 subs. Que son lo mismo. El estándar de muchos es que un hombre sea más femenino más que masculino. Después de todo, Imaizumi, a pesar de parecer débil y cobarde, se comporta como alguien educado que es corrompido por estas chicas. Sí, son chicas que llegan al máximo límite tratando de que lo vuelvan más masculino. A pesar de eso, la historia aún tiene varios capítulos que van a salir y tengo que hacer el sacrificio para seguir leyendo la obra. Ah, pero qué titas. Aunque tú también puedes verte las sobas después de leer su manga serializado. Así tendrás un poco más de noción sobre los personajes. Para mí, Imaizumi tal vez no sea un hombre, pero sí se comporta como un caballero. Alguien incluso que se siente muy dudoso de su relación con las chicas. Tratando de no ser solamente un interesado que sale con ellas a citas para conseguir eso que ya saben qué. O agradeciendo que siempre se preocupan. Es curioso que les diga, pero la historia funciona bastante bien como una premisa curiosa. Ser un H antes que un manga normal le da un plus porque su relación no es la misma de siempre. Es más, a mí hasta me ha dado pena por momentos ver a las chicas con ropa. Cuando inicié a leer el manga normal ya me había acostumbrado al otro. Quiero ver cómo Imaizumi mejora para volverse un hombre o demostrarle a los demás que no necesita hacerlo. Respeta... ¿Saltarán mucho esas? ¿Goda? ¡Qué rica tita! ¡Uf! ...a las chicas que lo ayudan y trabajando en su relación, la cual fue carnal antes que sentimental. Y ya desde ese punto tener un protagonista que así resulte más llamativo. Por lo que puede que se... Incluye otra chica o no. Aunque como diría Alex Marine, traes ese límite. Y en verdad es que se nota como algunas de ellas están genuinamente interesadas en él. Ya sea con un sentimiento o para conseguir algo. Aunque está la que no esperaba encontrar nada y terminó encontrando tremenda joya. Esperamos pueda llegar a tener muchos más capítulos normales, ya que los capítulos H tienen algo de tiempo muerto, donde no se sabe nada de los personajes. Y bueno, yo quiero conocer a los personajes. Así sientes una... ¡Ay, hijo de puta! Puse al gato porque seguro están desnudas ahí las tres. ¡Qué putas! Cada me decepciono más de este chat. Es verdad, el chat no... No paga. El chat es muy peruano. Incluso podrían hacer vaquita para juntar y no juntan. Son re peruanos. Son muy peruanos. No confíen en el chat. Nunca confíen. Conexión mejor y eres más feliz de que estén juntos. ¿Tú qué piensas de la serie? ¿Te interesa saber cómo se desarrolla su relación? Déjame en los comentarios antes de que te vayas. Además de un like y suscríbete si no estás suscrito. Por ahora no me queda más que decir y si quieres puedes seguirme en las redes sociales, las cuales también están en la descripción. Gracias por ver y ahora sí me despido. Adiós. Adiós. ¿Cuántos caps tiene eso? Es una... Dos sobas, ¿no? Dos sobas de veintialgo minuto.